Hola Nitro fanáticos, mi nombre es Cristian Floret y soy el líder de prueba de motos del TIC Nitro Durante la semana hemos estado probando una nueva moto que les vamos a traer el día de hoy Una moto Naked de mediana cilindrada de la marca de Yamaha que está dando bastante de qué hablar Cuando nosotros pensamos en las especificaciones técnicas de una moto, pensamos en caballaje, pensamos en torque Incluso pensamos en el corte de las revoluciones como los únicos factores que interesan Y el día de hoy vamos a ver cómo cambia completamente todo eso Ojo, no se olviden de darle like al video, comentar y sobre todo suscribirse a la campanita que aparece por aquí Bueno, sin más preámbulos vamos a ver la FZ250 Cuando nosotros pensamos en el segmento 250 Nosotros pensamos en motos que nos lleven en una potencia de caballaje bastante alto En un torque que nos jale con fuerza Y sobre todo pensamos en una moto que nos lleve más allá de los 150 km por hora Sin embargo, Yamaha ha introducido un nuevo concepto respecto a este cilindraje La FZ250 es una moto que presenta bastantes peculiaridades muy interesantes respecto a su funcionamiento Tenemos una moto que no tiene un caballaje alto La Yamaha llega a 21 caballitos Sin embargo, como no podía quedarse atrás en el otro punto de la especificación técnica Llega a un torque de 20 Nm Esto aquí significa que aunque esta moto no genera mucha potencia Si nos va a jalar con muchísima fuerza Y sobre todo, punto más importante Todo esto sucede en un rango de revoluciones bastante pequeño Lo que significa que del 0 al 100 vamos a sentir toda la potencia de un motor 250 Vamos a poder dejar a otras 250 del segmento A las otras motos que sean de baja cilindrada Obviamente las vamos a destruir E incluso a la misma MT15 de Yamaha Que es el buque insignia de la baja cilindrada También la vamos a dejar atrás Ojo que esto aquí no es gratis Conlleva algunos sacrificios Y los vamos a descubrir el día de hoy Quiero hablar sobre algo que siempre nos ha preocupado a todos Y es que tan grande es la moto La Yamaha FZ250 es una moto que está pensada Para un piloto que quiere tener la mayor comodidad Durante el tráfico urbano Es decir, que tenemos una moto que es compatible Aproximadamente desde el metro 50 hasta el metro 80 Como pueden ver, yo parado Todavía sobresalgo un poco del asiento Y cuando estoy sentado Se siente una comodidad muy buena Y una suspensión que responde bastante bien Otro punto que me ha gustado muchísimo Es que esta moto Trae algo que prácticamente Ninguna otra moto de su segmento de cilindrada trae Y es el parador central Lo cual nos va a habilitar Muy buenas posibilidades de seguir en la ruta Cuando estemos yendo de viaje con la moto Porque se presta para eso Y nos va a permitir realizar reparaciones En la llanta trasera y delantera Sin necesidad de estar utilizando un parador central O los famosos ladrillos que terminamos utilizando en la ruta Ahora quiero hablarles sobre el aspecto de esta moto Algo que me llamó mucho la atención Fue como esta moto se ha quedado un poco atrás Comparada a las otras motos que tiene Yamaha Incluso en el mismo segmento Sin ir muy lejos La MT-15 tiene un aspecto muy destacable Y comparativamente la FZ Se ha quedado un poco en el olvido Como para que nos quede claro De que esta moto está dedicada a un sector Un poco más conservador Un poco más tranquilo Con un desarrollo menos racing Aunque todavía a pesar de eso A pesar de las limitaciones que nos quieren poner Yamaha El motor se presta para eso Y podemos destacarlo de esa manera Quiero que miremos este faro de aquí Como podemos ver tenemos un monofaro La luz del faro superior Es una luz de bombillo tradicional Y la luz del faro central Ya es una luz LED Lo cual nos hace pensar que por ahí Yamaha ha estado pensando en un ahorro económico Algunas cosas que no me destacaron mucho Y que no me cuadraron de la moto Es como algunos accesorios Parecen planificados Solamente para llenar La cartilla de verificación de la moto Es decir Tenemos unos espejos Que aunque son muy deportivos Si pensamos que la moto es para ciudad Y que constantemente tenemos que utilizarlos Nos quedan cortos porque son muy pequeños Y prácticamente no se pueden utilizar para nada De hecho Una de las recomendaciones que les doy Es que se compren esta moto Y que cambien estos espejos de buenas a primeras Tenemos Una posición bastante erguida Que nos va a hacer sentir cómodos Durante todo el rango de revoluciones Podemos manejar con la mayor comodidad sobre la ciudad Es una moto que se presta bastante Para la exploración Para poder salir y sentarnos en la moto durante horas Y no vamos a sentir el cansancio Esto Junto con un asiento Que es bastante acolchado De hecho yo diría que Dentro de la cilindrada Para abajo Es uno de los asientos más acolchados Que hemos tenido Sin necesidad de saltar a una Sport Touring Que la vamos a ver en cilindradas más altas Nos presentan a una moto muy buena Para poder dedicarnos a la ruta Esta es una moto que Para la gente que desea tener una moto multipropósito Que le permita ir al trabajo Con bastante economía Que le permita desarrollarse Porque cuenta con tecnología Blue Core Y que luego puedan tener la opción de salir a rutas Tienen una opción sensacional aquí Bueno, nos ha quedado en claro Que la apariencia y el aspecto No son características en las cuales La FZ250 sea destacable Frente a sus hermanas mayores y menores Sin embargo Si no tiene este punto destacable ¿Qué es lo que tiene? Y es que el motor es la pieza eje de esta moto Para destacarse sobre No solamente las motos de la misma gama Y de la misma cilindrada Sino entre sus hermanas mayores y menores ¿Qué sucede con este motorcito 249 centímetros cúbicos Que genera 21 caballitos Y 20 newton metros de torque? Este motor lo vamos a utilizar Y va a ser nuestro tanque de batalla Para poder desarrollarnos dentro de la ciudad De la forma más eficiente Porque el motor consume desde 140 Hasta 160 kilómetros por galón Lo cual es una locura Dentro del sector de 250 centímetros cúbicos Y porque además Contamos con un radiador de aceite Lo cual nos va a permitir Tener la posibilidad De poder convertir esta moto En una moto de rutas No es tan eficiente Como un radiador con refrigerante De la forma más estándar Que se suele tener en las motos De esta cilindrada Pero como el motor ya cuenta Con tecnología Blue Core Que mantiene la moto fría Pues no necesitamos Esta clase de tecnología Y vamos a ver Una diferencia de potencia Entre esta moto Y las otras motos De la misma cilindrada ¿Qué significa esto? Que aunque haya otras motos Que posean la misma cilindrada La salida de esta moto Va a destacar Porque tiene un torque Muy superior Al de las otras marcas Otro punto muy importante Esta moto pesa 146 kilogramos Cuando está completamente llena ¿Cómo se le llama eso? Se le llama el peso Durante la conducción Con el tanque lleno Con todos los líquidos llenos El aceite lleno Etcétera Esta moto pesa 146 kilos Lo cual es hasta 20 kilogramos Menos que las motos De la competencia Imagínate Tener la misma potencia Que la moto de tu amigo Pero tu amigo Está llevando un pasajero O está llevando maletas Por 20 kilogramos Esa es la ventaja Que contamos en esta moto Porque no solamente consiste En ver las especificaciones Y ver los números Sino en que tenemos que evaluar Cuál es la relación Que existe entre estos números Y de esta manera Generamos estadísticas Y generamos indicadores Como lo son La relación entre el caballaje Y el peso Y la relación entre los Entre el torque Y el peso Que también es fundamental Para poder saber Cómo se desarrollará esta moto Y bueno Como no podíamos dejarlo de lado Voy a responder Lo que todo el mundo Se está preguntando ¿Cuál es la velocidad final De esta moto? Seamos sinceros En condiciones normales Esta moto va hasta 125 Casi 130 kilómetros por hora Ahora Si estamos En una bajada Con viento a favor Y prácticamente tirándonos De un barranco Logramos llegar A 146 kilómetros por hora Lo cual se traduce En esta interpretación Esta es una moto Para andar en ciudad Y poder llegar rápidamente A nuestro destino Vamos del 0 a 100 Rápidamente Y luego decae Esta potencia Y decae el desarrollo De esta moto Si nos vamos a poner A correr un cuarto de milla Con una CBR 250 Muy probablemente Al final La moto nos va a dejar atrás Porque se nos acaba La relación de velocidades La caja de marcha Solamente tiene 5 cambios Lo que significa Que vamos a poder Vamos a poder gozar Esto limitadamente La potencia que tiene Esta moto limitadamente Y que nos van a dejar atrás A la larga Si estamos trabajando En un circuito pequeño Que tenga muchísimas curvas Si estamos yendo de ruta Con nuestros amigos En una zona que sea montañosa Como yéndose a la zona central Muy probablemente Vamos a disfrutar La potencia Que nos ofrece esta moto Y vamos a gozar El amplio torque Que nos puede ofrecer Este motorcito Que aunque es Pequeño 250 Y sobre todo Que parece Bastante sencillo Pues Nos ha demostrado Que muchas veces La simplicidad Se convierte En la mayor ventaja Y sobre todo Se convierte En el arma más fuerte Que puede tener una moto Bueno Por último Pero no menos importante Está el apartado De la seguridad Ojo que esta moto No cuenta con el concepto De ayudas electrónicas Así que nos olvidamos De cualquier tema Considerado ABS Control de tracción Que tengamos Configuraciones De freno al motor Todo eso no existe Pero lo importante Es que Algo destacable Para este sector Que es el sector De las motos utilitarias Es que Tenemos disco de freno Trasero Y tenemos Una pinza De monopistón Marca Nisi Y en el sector Posterior Tenemos Una pinza Un poco más grande Junto con Otro disco de freno Los cuales Sumados entre sí Debido a que esta moto Divide su peso En 50% En el tren delantero Y 50% En el tren posterior Ambas combinadas Nos van a permitir Tener un muy buen control Y un muy buen desempeño En ciudad Y nos permiten controlar Correctamente esta moto Ahora Que cosa nos hubiera encantado ver Hay muchísimas Ayudas electrónicas Partes que No necesariamente Van a estar en una moto De esta categoría Sin embargo En el caso De la FZ250 Si hay una versión Con ABS Ya ha salido Del mercado Se encuentra disponible En India Y se encuentra disponible En Tailandia Sin embargo En el sector Latinoamericano No se encuentra disponible Y es algo muy solicitado En Perú Y en Colombia En el caso De una moto Como esta Realmente El punto En el cual Cogiaría muchísimo Que si verdaderamente Me haría dudar Para mi comprarla Es la falta de ABS Hasta el momento No está disponible Una versión de Latinoamérica Nos encantaría Que lo esté Porque haría Que esta moto Verdaderamente Pueda cerrar el círculo Y se convierta En la moto Por excelencia Para ciudad Y también Una moto Que tiene capacidades Ruteras Se convertiría Definitivamente En una excelente elección Así que Ahora con miras A poder cerrar Todo lo que hemos Estado conversando Respecto a aspecto Definitivamente Esta moto No está entre las mejores Incluso entre la misma Yamaha Es una moto Con un aspecto Bastante normalillo Un aspecto Que no llama muchísimo La atención Lo cual en realidad Puede ser bastante beneficioso Si lo que queremos Es tener una moto Que no sea robada Que no nos busquen O nos estén tratando De asaltar Para robarnos la moto Así que Tenemos que buscar Por ahí Un poco de beneficio En esta desventaja Que es un aspecto No muy llamativo Sin embargo Tenemos el punto De la potencia En la cual Esta moto Definitivamente Se nos luce Al tener una relación Entre el torque Y el peso Demasiado buena Es excelente Tiene una potencia Muy similar A las motos Deportivas De su categoría Sin embargo Tiene muchísimos kilos Encima menos Lo cual nos va a tener Hacer tener una conducción Muy buena Es muy ágil Y sobre todo La hace una moto Apta Para un público Mucho más amplio Si ya conocíamos La CBR250 Por ser una moto Que era bastante cómoda Para que lo manejen Personas de todos los tamaños Y de ambos géneros Pues esta moto Amplía mucho más Ese rango Y permite Que personas Estaturas Bastante bajas Que normalmente Tendrían que descartar El manejar una moto De este tamaño Por su peso Y por su falta De maniobrabilidad Pues puedan llegar Puedan llegar Puedan manejarla Porque 146 kilos Realmente No lo vemos Desde los 100 centímetros Cúbicos Es bastante bajo Este peso Y quiero destacarlo Bastante Porque hace que la moto Sea muy maniobrable Finalmente En el apartado De los frenos Tenemos unos frenos Bastante buenos La pinza Muerde bastante bien El freno delantero Y el posterior Nos van a permitir Tener un control Bastante bueno Dentro de la ciudad Sin embargo Para que podamos Llamar a este aspecto Excelente Tendría que venir Con ABS Y si es posible Que sea ABS De serie Como única opción Con esto Yamaha Verdaderamente Se coronaría Tendríamos Verdaderamente Una reina De las motos De la ciudad Pero como no lo tenemos Pues todavía No podemos llamarla así Bueno gente Nos hemos metido Una rutita Desde los domos Hasta la herradura Es la última probada Que le vamos a dar El día de hoy A esta moto Realmente La FZ250 Ha sorprendido De muchas maneras Sin embargo Siempre vale la pena Recalcar Que a esta moto Le sobran Estos espejos Y sobre todo Que la carencia De ABS Se siente Esta moto Tranquilamente Podría destacarse Como la mejor De su categoría Sin embargo La carencia De los frenos Electrónicos Se siente bastante Al momento En el cual estamos En el momento En el cual aparece Un terreno Que sea de distinta textura Cuando aparece arena Cuando aparece aceite Como nos ha pasado El día de hoy Que una zona Estaba mojada Definitivamente Es algo Que nos gustaría ver En un modelo 2021-2022 Así que estamos esperándolo Eso es todo muchachos No se olviden Darle like Compartir Y sobre todo Suscribirse a nuestro canal Nos vemos Bueno esta moto Me encanta Es demasiado buena Pero no tiene ABS Y cuando no tiene ABS Te caes en lluvia Créeme que te vas a Si ya te ibas a caer Ahora te caes una más ¿Por qué? Porque llueve El aceite se levanta Se levanta el aceitito Que está dentro Está en las pistas Y el primero Que va a pasar Créeme que vas a ser tú Tú vas a tener esa suerte De justo pasar En las partes que hay aceite Y tu moto va a decir Uy A mimir Y se va a ir para el piso Y tú con ella